Un nuevo módulo habitacional de emergencia entregó esta mañana al municipio de Trelew en el marco de esta política que tiende a ayudar a las familias más vulnerables. Estela Alberto es una de las vecinas beneficiadas con este equipamiento que va a permitir que la familia esté a resguardo mientras puedan arreglar su propia vivienda. La verdad mi casa estaba toda muy rota, las paredes muy húmedas, lo único que por ahí podíamos conseguir era nylon, pero bueno, sabíamos que eso no era una solución. Hoy en día agradecida por el módulo que le trajeron a mi hija, que hoy puede dormir en un lugar más seco, menos humedad. Bueno, tratar de a poco ir arreglando la casa, las paredes y eso, que sabemos que está complicada la situación. Y no, eso, agradecer a cada uno de los que se han acercado y bueno, y darnos este módulo para una mejor habitación de mis hijos. ¿Cuántos son de familia? Somos seis y en el módulo, bueno, están dos de mis hijos durmiendo que en las habitaciones de ellos donde chorreaba prácticamente el agua, así que las paredes se derrumbaban y de a poco hay que ir arreglándolos. Gracias. 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 Gracias.